Hola chicos, el día de hoy tenemos este increíble telescopio F370 vamos a verlo, vamos a empezar ahora con el desempaquetado de nuestro producto aquí en esta caja podemos encontrar la mirilla y tres filtros y aquí en la siguiente caja nos encontramos con dos oculares una base para puntero y el puntero y también nos encontramos con el trípode donde vamos a poner nuestro refractor aquí en la siguiente caja encontramos nuestro refractor, lo sacamos como pueden ver es bien grande y es gran, gran construcción aquí quitamos la tapa, ponemos nuestro trípode y encima colocamos nuestro refractor para hacer la instalación y como pueden ver queda excelente en cualquier habitación y es un excelente regalo para niños, jóvenes y adultos ya saben que lo pueden comprar aquí en casa aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!